si les dijera que tuve que esperar un año para conseguir una invicta quizás pensarían que estoy loco y no los juzgaría pero por este modelo tal vez haya valido la pena su manual y el reloj el invicta con referencia 31290 o mejor conocido como el invicta pro diver 1953 por ser un reloj homenaje al primer rolex submariner que salió en ese año lo compré en ebay por 120 dólares más envío e impuestos con un diámetro de caja de 40 milímetros la medida ideal para mi muñeca de 16 centímetros bisel con inserta de aluminio de 120 clicks unidireccional con un mecanismo que se siente muy bien el terminado y diseño me encanta un diver retro espectacular donde tenemos la corona firmada sin ningún tipo de protecciones con una esfera en color negro mate con las manecillas finas alargadas me llama mucho la atención esa manecilla de los segundos con ese pequeño círculo en la punta se agradece que no esté grabado el nombre de la marca en la parte lateral de la caja sin zafiro sin broche maquinado y con eslabones finales huecos son esperados por el precio el brazalete tipo oyster con pins a presión con 4 microajustes broche estampado firmado a simple vista un strap monster ya veremos con cuáles correas o brazaletes vamos a instalar invicta se dio cuenta de la joya que creó recientemente liberó algunas variaciones de este modelo con bisel a dos tonos el batman el coke una versión con verde y negro otra con naranja y negro y por último una versión con recubrimiento pvd invicta 1953 perfecto gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta el próximo saludos